La sencillez fue la invitada de honor en la alfombra azul de los Critics Choice Awards que se llevó a cabo en Santa Mónica, California. En esta ocasión y a diferencia de la gala de los Golden Globes por no ser un evento tan glamuroso, pero no menos importante, los nominados e invitados especiales optaron por looks más relajados y no de alta costura. El ejemplo más claro fue ganadora de la mejor canción por Shallow de la cinta Nace Una Estrella portando un sobrio vestido strapless de gran caída y capa en tono rosa de Calvin Klein, contrastando por completo con el valentino con el que recibió hace unos días el globo de oro. Y es que el 2019 está enmarcado por la sobriedad tal y como lo dicta la Casa Dior con su nueva colección inspirada en la danza, donde destacan los vestidos holgados y los colores neutros. Cuarón arrasa en los Critics Choice Awards, Roma se lleva cuatro premios El Blanco se apoderó de la pasarela de las celebridades por donde desfiló la mexicana Yalicha Aparicio con un acertado y elegante vestido en tono palo de rosa con mangas descubiertas y gran cauda con el que obtuvo buenas críticas de los expertos a diferencia del atuendo que portó para los Golden Globes. De las mejores galas de la noche fueron que brilló con una espectacular Armani Privé, al igual que Charlize Theron con un Givenchy en tendencia a glitter. Emi Adams optó por la sobriedad de un vestido azul noche de mangas globo, corte a la cintura y escote. V.A. Botonado. Yalicha Aparicio, nominada a Mejor Actriz por Roma. Foto AFP Diego Luna. Foto Routers Judy Greer. Foto Routers Milo Ventimiglia. Foto Routers Rea Sijón. Foto Routers Ricky Martin. Foto AFP Willem Dafoe. Foto Routers Yalicha Aparicio. Foto AFP Alfonso Cuarón. Foto AFP Antonio Banderas. Foto AFP Charlize Theron. Foto AFP Dina Siabi. Foto Routers Glenn Close. Foto AFP. Pudimos apreciar incluso algunos hombres sin corbata y muy pocos con smoking, como Diego Luna y Ricky Martin. Y no, faltó quienes rompieron el protocolo apostando por el diseño alternativo como el creativo o milenial Timothée Chalamet, quien portó un traje con estampado de pinceladas como extraído de un cuadro. Lake East Townfield. Spike Lee y Bob Burnham también destacaron por lo alternativo de su vestimenta para destacar como los más propositivos. Roma de Alfonso Cuarón fue la más premiada en los Critics Choice Awards con 4 galardones. Foto AFP Glenn Close fue premiada como Mejor Actriz por la película IHE Wife. Foto Routers. Pero también se llevó el mismo premio por la cinta A-Star Is Born. Foto Routers Christian Bale se llevó. Dos premios, Mejor Actor y Mejor Actor en Comedia por Vice. Foto Routers. La británica Claire Foy recibió el premio. Especial Seager por sus papeles más destacados en 2018. Foto Routers. Maershala Maershala Ali ganó como Mejor Actor de Reparto. Green Book. Foto Routers. Crazy Rich Asians ganó a Mejor Película de Comedia. Foto Routers. Darren Criss. Mejor Actor. De una miniserie o película para la TV por su papel en The Assassination of Yanni Versace. American Crime. Story. Foto Routers. Elsie Fisher ganó Mejor Actriz Joven por la cinta de Comedia y Drama e IGHTH Great. Foto Routers. Regina King ganó Mejor Actriz de Reparto por su participación en la cinta If Bill Street Good Talk. Foto Routers. Sandra O, Mejor Actriz en Serie de Drama por su participación en Killine B. Foto Routers. Foto Routers.